Hola, mi nombre es Jonathan Marín, tengo 34 años y soy actor transformista, bailarín. Y el personaje que les vengo a mostrar hoy en día es Sabrina O'Donnell. Vivo en la comuna de Renca junto a mi querida abuelita, soy muy feliz de estar con ella. Y bueno, este arte lo dedico hace más de 16 años que estoy bailando y hoy en día me enfrento a las calles para mostrar este arte, este talento junto a mis compañeras Las Ladies Soft. Y siento que tu apoyo ha sido incondicional de estar aquí ahora que son un grupo de arte callejero drag queen y estoy enormemente feliz que me puedas apoyar. Amiga, yo feliz de estar acá, me levanté a las 6 de la mañana, me che, pero talco, todo en el rostro va a venir a acompañarte porque como es tu oportunidad, también es la mía, así que tienes que darlo todo. No, mamá, te ves igual a la cita llanea, Kike 21 podría contratarte. Kike me llamó, pero yo no pude porque tú sabes que yo tengo al Nico y a la Sofía que son mi hijo y madre primero. Ah, ok, porque madre, hay una sola. Siempre que te pregunto que como, cuando y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, eh, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, ah, ah, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás Bueno, bailo desde niño, pero ejerzo esto del arte del transformismo hace 17 años. Harto. Estoy un poquito viejita. No se te nota. No se te nota nada, Sabrina O'Donnell. ¿Tú crees? Iba, o sea, te pasaste. Muchas gracias. Amor, me encantó tu giro, tu fuerza. Hasta se te cayeron las perlas que realmente eso es lo que provoca. La radia, amor, energía, brillo, me encantó. Muy hermosa. Muchas gracias, de verdad. Eres pura luz. Muchas gracias. De verdad. Ya que me vaya a hacer llorar. Es que eres muy valiente, además. Estar ahí en ese escenario no es fácil. Y lo diste todo. Todo. Y eso se nota. Te felicito. Gracias. Habitualmente, ¿dónde trabajas, Sabrina? Nosotros estamos trabajando con un grupo que tengo. Somos las Ladies Soft. Pero trabajamos en las calles por todo lo que son los barrios populares. Barrios Bellavista. Por cerca de Santa Isabel también. Trabajamos Barrio Bellas Artes. Y calles ferias también. Hacemos ferias. Hacemos semáforos, en realidad. Hemos expuesto el arte del transformismo a la calle después de la pandemia por un tema de necesidad. Porque generalmente este arte se hacía en discoteca o en lugares. Pero hoy en día hemos expuesto y yo fui una de las impulsoras para hacer este arte en la calle. Y hemos tenido un excelente recibimiento junto a mis compañeras. Yo creo que el arte que tú haces en la calle, el escenario te queda perfecto. Mi voto es un sí. Muchas gracias. Denise. ¿Yo qué? ¡Sí! ¡Ay, Rizán! Obvio que sí. Gracias. Sabrina, quería. Sí. A mí me... Sí, entiendo que es un arte. Entiendo que es muy bonito, digamos. Y una gran entrega física más lo que hace. Con mucho espíritu. No sé. Tengo el corazón un poco dividido. No sé. Hazle caso a tu lado B. Hazle caso a tu lado B, Lucho. Sí, mírate al lado positivo. Te voy a hacer caso a mi lado B por todo lo que he disfrutado en esos lugares, disfrutando estos espectáculos. Y por las ganas que me dan de subir mal escenario y ser como tú. ¡A que siga existiendo! ¡Y hayan teatro! ¡Felicitaciones! ¡Bienvenida a Costales! ¡Ay, gracias! ¡Muchas gracias! ¡De verdad! ¡De verdad les voy a dar! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Chicas, de verdad, esto no es el principio del trabajo que yo les voy a mostrar porque hay mucho más. Sí, corazón, lo sé. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡A seguir construyendo! ¡Dale, Costal! ¡El comienzo de mucho más! ¡Bienvenida! ¡Chao! ¡Felicidades, Sabrina! ¡No nos podemos hablar! ¡No nos podemos hablar! ¡Oye, cómo te sentiste! ¡Botaste la perla, botaste la cuestión, todo para allá! ¡Botaste la concha perla, botaste todo! ¡Oye, pero te pasaste! Fue emocionante, creo que sí, esa fuerza de que la energía, las perlas se rompieron, era porque estaba entregándolo todo. ¡Ahí, tengo! ¡Sí! ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta! ¿Qué te pasa? ¿Sí, no? Es la mezcla perfecta, la humildad, el saber y no saber, y tener el potencial que viene aquí. Estaba muy nervioso, pero me fue bien al jurado. A una persona nomás solamente le costó un poquito decidir, pero aceptaron los cuatro, así que estoy contenta. ¡A ti con esa! Esta experiencia que acabo de tener acá en el escenario de Got Talent ha sido una experiencia bastante increíble. Emociones que desconocía, nervios que jamás había tenido con tanto euforia. De verdad que fue increíble, nada que decir. Yo creo que lo di todo, lo di todo y el jurado quedó pero maravillado. Y eso fue lo que más me dejó satisfecho, más allá de si dijeron un sí o un no. Me dejó tranquilo de que la producción y el jurado quedó muy contento con mi trabajo y locos con mi cuerpo. La verdad que estaba mal cosido el traje, se rompió. Estaba ahí cosiendo y yo no se lo cosí bien para que viviera ese efecto. ¡Ella! Tengo muchas sorpresas, en realidad podría bailar en un caño, podría hacer un aqua dance o no sé, podríamos manejar un espectáculo al estilo salsa World Summit, muy conocido como Karen y Ricardo porque también bailó salsa y podríamos montar un espectáculo de ese nivel, calibre mundial. ¡Suscríbete al canal!